Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que seáis nuevos por aquí, mi nombre es Eva y hoy os traigo una página de Art Journal. Hacía tiempo que no utilizaba mi Art Journal, que lo veis por aquí. Ya habéis visto que en el canal tengo algún videotutorial de cómo hago alguna de las páginas de Art Journal. Y hacía mucho tiempo que no hacía una página y me hacía mucha ilusión utilizar estos papeles que me regaló Mercedes de Susurros del Papel, que son tan bonitos que me daba mucha pena utilizarlos. Y digo, qué mejor manera que plasmarlos en mi Art Journal, que va a quedar aquí registrado para siempre. Voy a utilizar todos los recortables de esta colección. Bueno, todos no, algunos de ellos, que como veis ya los he recortado, tengo aquí preparados. En fin, lo vais a ir viendo en el tutorial. Algunas blondas, que no falten. Y sin más, voy a dar paso a las páginas de Lelar Journal para que veáis cómo lo hago. Sin más, dentro vídeo. ¡Gracias! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high, through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!